Bueno, aquí estamos otra vez, lo hemos hecho 200 veces, activar el ordenador este, ahora tenemos que, no sé, casi está por aquí, tenemos que ir por allí, enfrente, y activar las cruces, ya sabes lo que te digo, han notado tantas veces, ya pierden ya las cruces. Y pierde ya la noción del juego, de verdad, tenía que hacer lo mismo tantísimas veces, ahora nos vamos, bueno, es que ya incluso podemos ir al lado, a ver si nos deja ir a, abrir el conductor, yo creo que ya no lo ha visto. Está por aquí siguiendo, ¿no? Entonces, no sé si podemos, me vamos a quedarnos aquí. O sea, estamos sin lanza ya, ¿no? A ver. 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 ¡Gracias! ¡Abre el contorno! ¡Sal por la izquierda! ¡Sale el hígado! ¡Sale el alien! ¡No te vayas! ¡Activando sistemas gravitatorios! ¡Por favor! No se acercan y aguarden la notificación de emergencia. Lo siento, Ripley. Ejección de la instalación en curso. No se acerquen a las puertas. No se acercan. No se acercan. No se acercan. Por favor, descanse a la última más cercana. Aguardo la notificación de emergencia. No se acercan. 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 Por favor, díganse a la esclusa más cercana y aguarden la notificación de emergencia. ¿Qué pasa? Schluchzen Vale, eso está ahí encima ¿Vende? No tengo que salir ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿A cuál le pasa? Bueno, a esperar que se vuelva a meter ¿Dónde está? 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 Bueno, hay que abrir el conductor Está aquí hoy detrás, qué paliza ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por favor, díganse a la esclusa más cercana y aguarden la notificación de emergencia Nos metemos al huequito Miramos el planito El planito significa seguir recto ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y a la izquierda, ¿no? Ahí al fondo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Presurización de emergencia Mira, vea que tenemos que meternos ahí mientras se hace la presión Ah, entonces... Pulsamos el botón Presurización de explosión iniciada Presurización de explosión Nos vamos a poner ahí al fondo Nos vamos a poner aquí Y aquí, aquí vamos a defender el terreno señores Defendemos el terreno Presurización de explosión Presurización de explosión Presurización de explosión Presurización de explosión ... Presurización de explosión ... ... No sabemos dónde está. Ahora tenemos que ir a la derecha. Está esperando allí. No sé si vamos a tener que gastar el lanza ya. Buscamos una pared. Esclusa abierta. A por culo, cabrón. A por culo, cabrón. A ver, ¿qué le pasa ahora? El trajecito. A por culo, cabrón. 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 Bueno, hemos pasado de fase. Vamos a ver si encontramos la maquinita. Todavía no hemos... Esperemos que sí. Ahora tenemos que tener... Oh, no me jodas. No me jodas. ¿Dónde está el chave, tío? Cámbiate. Vamos a tener que salvar. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Esa cosa. Viste de lo que era capaz. Tenía que echarla de la estación. Fue ese como fuese. Sí. Me usaste como tebo. Me dejaste para que muriera. Funcionó, Ripley. Funcionó. Acabé con esa cosa. Tu voltea al gigante gaseoso. La estación está a salvo. Eso no quita que seas un cabrón sin escrúpulos. No, hombre, no le diga eso, hombre. Es muy bueno, es muy bueno. Así debemos discutir tus métodos. Es muy bueno, es muy bueno. Mira. Para tomarse un whisky. Un Jack Daniel. Ponle un Jack Daniel aquí a Ripley. Donde vaya para allá te voy a meter la ensañana por el culo. Está tomandadito. Vamos a ver. No sé. Vamos al ascensor. Pero bueno. Esto que pasa. Ay Dios mío. Bueno, vamos despacito. Aquí no conocemos nada. Aunque yo aquí casi pondría una porra eléctrica. Así. A ver. A ver. Está mejorando el soldador. Ay Dios mío. Vamos a ver. Aquí un punto. Algo de interés por aquí. Ah si. Dale. Quita de la abrazadera. ¡Suscríbete al canal. No, 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 no. Les avisamos de que Apolo ha elevado el nivel de alerta a Omega. Gracias. Tú ves este lleva a una escopeta. No sé para qué va a servir, pero bueno. La tarjeta de acceso. A ver si conseguimos salvar ya. Ya estoy harto del juego este. Esto va a ser... Esto va a ser... Es una de androides. Ya lo veréis. Va a ser una de androides. Pero todavía no he puesto la carpeta de salvado, incluso de emergencia. No he puesto la... ¡Qué barbaridad! Ya tenemos que seguir. No he puesto... Todavía no podemos salvar, o sea que yo... No sé yo si vamos a seguir aquí. Cuando continuemos. Si nos matan. No sabemos. Aquí no hay nada. Bueno, algún lo tendría que salvar, digo yo. No sé. Ahí, por ahí. Ahí, ahí. No hay nada aquí. Ah, mira. Aquí está la tarjeta de salvado. Pues nada, chavales. Vamos a coger aquí. No sé si hay algo más aquí. Pero vamos. Vamos a salvar. Y ya veremos otro día qué hacemos con esta. Otro día veremos qué hacemos con esta. Bueno, espero que os haya gustado y mañana seguiremos. Un saludo, colegas. Y hasta mañana. Gracias.